El Dios de los cielos ya no puedo poder morir Tu risas alegras siempre se han perdido Y nos conocimos, lindo Dios, que moriré Durante nosotros esta noche montarás Al saludo que nació Tu risas alegras siempre se han perdido Y nos conocimos, lindo Dios, que moriré Tu risas alegras siempre se han perdido Y nos conocimos, lindo Dios, que moriré Tu risas alegras siempre se han perdido Y nos conocimos, lindo Dios, que moriré Tu risas alegras siempre se han perdido Tu risas alegras siempre se han perdido Y nos conocimos, lindo Dios, que moriré